B15 te escucha. Así es, a partir de hoy, tu voz saldrá en nuestros diferentes espacios que tenemos tanto en radio, televisión y nuestras redes sociales. Por lo tanto, a B15 le interesa mucho tu opinión. Por eso, B15 te escucha. Blanca Ibarra. Siempre he tenido en mi mente que nos hace falta un centro para jóvenes donde podremos escucharlos, sus problemas, sus tristezas, incluso hasta los vicios. Eso es lo que me inquieta como para tener un centro, pero que esté habitado, o sea, que sea real. La verdad estoy bien enfocada en ese centro para jóvenes porque pues ya ves tanto vicio, tanto que está pasando ahorita con la inseguridad. Creo que desde ahí empezamos con orientarlos para que no lleguéramos a estos extremos, que es también hasta similar al suicidio. Sí, la verdad que sí, o sea, tenemos mucho de inseguridad, del agua, pero para mí más que nada los jóvenes, o sea, bien enfocado con los jóvenes. Luis Gerardo Silva Castro. Yo lo que le pediría sería apoyos para las personas con discapacidad y el trabajo, también para las personas con discapacidad, que por algún motivo, bueno, está por eso la pandemia o la situación, no han tenido oportunidad de trabajo las personas con discapacidad. Que sería que nos pusieran en algún trabajo las personas con discapacidad, o que hubiera algún apoyo para las personas con discapacidad. Anedina Calderón. Bueno, pues yo le pediría para Fresnillo, que porque ahorita estamos en primer lugar de violencia, pues yo le pediría un poquito más de seguridad, porque ya no podemos salir ni a la esquina, ni al jardín, porque ya te salimos con el temor de que nos agarren por allá las balaceras. Porque ya donde quiera pasa, donde quiera está eso ya, es lo que yo les pediría a cualquier candidato que gane. Mi nombre es Gloria, bueno, pues yo creo que este es un tema un poquito trillado, pero la verdad yo creo que es algo muy importante. Yo le pediría seguridad, seguridad para mi municipio. Yo soy emprendedora, tengo un negocio desde hace cuatro años, pero he notado que para nosotros los ciudadanos sí es muy importante que un candidato nos brinde seguridad, porque de ahí se deriva todo, de ahí se deriva la economía, se deriva, no sé, mejores oportunidades en general. Últimamente pues hemos notado que la inseguridad es un tema y es una cuestión que nadie ha resuelto. Y creo que nos han quedado de ver muchísimos candidatos, presidentes, perdón, nos han quedado de ver muchísimo en esa cuestión. Cuando hacen campañas la mayoría de los candidatos te dice que va a brindar seguridad para el municipio, pero cuando llegan al poder, pues carece muchísimo la forma como han trabajado y pues nos dejan siempre esperando, esperando esa seguridad que todos pedimos a gritos. En todos los aspectos. Entonces, pues bueno, mi petición sería esa. Por esa razón, B15 te escucha.